El Evangelio de San Lucas Jesús les dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Petición que todos debiéramos hacer al Señor, Señor, enséñanos a orar. Sí, porque, ¿sabes? A veces somos tan rutinarios en la oración, a veces somos como un tronco seco, como que no gusta de nada, y a veces olvidamos, y a veces cambiamos la oración por cualquier otro gesto o hecho. Señor, enséñanos a orar. Y al Señor, hoy, entre muchas cosas, quiero que guardes, sobre todo, tres cosas. La primera es, hoy celebramos la memoria del Papa Juan XXIII, llamada el Papa Bueno. Un Papa siempre, siempre amable. Un Papa que no parecía que estuviera en semejante responsabilidad, porque era siempre tan bonachón, es decir, tan sereno, tan bueno, de un genio amable, es decir, placentero vivía. Pero, ¿sabes por qué? Porque él siempre, siempre, cada mañana y cada noche pasaba horas en oración. Oraba y oraba. Cuenta la historia que a veces se paraba en el corredor del Vaticano o de su ventana y miraba a toda Roma y con ella a todo el mundo y decía, Señor, que tú llegues a reinar entre todos. Venga tu reino. En segundo lugar, es bueno que recordemos que a todas las demás criaturas de la tierra, el Señor les ha dado y nos ha dado dones, dones maravillosos, ¿verdad? Inteligencia, astucia, nos ha dado tantas maneras, instintos, tantas maneras de ser en todos los seres. Pero solo al ser humano le ha dado la herencia, es decir, le da el cielo como herencia. El ser humano, hijo de Dios, siempre es llamado o llamada al tener santidad, a llegar entonces a gozar para siempre de la belleza celeste. Y en tercer lugar, recordemos que la oración cristiana es ciertamente muchas veces solitaria, pero también debe ser comunitaria. O sea, el cristiano no se aísla. El cristiano, aunque esté orando solo, está siempre cobijado por el mundo y está siempre abierto a las bellezas del mundo para dar gloria a Dios y para suplicar que su reino, que su amor llegue a todos. Por eso, Señor, que yo nunca olvide que como hijo tuyo tengo en la oración el diálogo infaltable, fundamental, profundo y amoroso cada día. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.